Que pedo culeros, hoy les traigo el resumen del capítulo 7 de la serie de Dexter New Blood. Cada vez se pone más bueno, y este capítulo no es la excepción. Mis vecinos tienen fiesta al lado, por si oyen el guateque. Yo soy, Mascarito Pacheca, y vamos dándole, Padela. El capítulo inicia con Angela, quien le había pedido ayuda a Dexter para examinar el cuerpo de Iris. La chica que había sido encontrada en las cuevas, ya que como sabemos, ya descubrió que Dexter era un médico forense en Miami, en su antigua vida como Dexter Morgan. Así que, investiga y encuentra trozos de carne en un diente del cadáver, el cual, si lo examinan probablemente, pueda andar con el culpable. Y aquí, tenemos la chingoncísima intro como cada capítulo. Vemos a Angela, quien va a darle el pésame a la mamá de Iris, quien tenía 25 años sin tener noticias de ella. Dexter y Harrison, tienen un día de desayuno, pero las preguntas de su padre sobre si iría a trabajar, lo incomodan bastante. Lo cual, se para y se retira, no sin antes decirle las gracias. A lo que al irse, Debra se manifiesta, para sugerirle que debería matar a Kurt. A lo que Dexter, sugiere dejarlo mejor en manos de Angela. Dexter, habla con Angela, sobre lo que pasó con Molly Podcast y Kurt. A lo que la lleva, a la cabaña para investigarla. Se encuentran con este rastro, movieron algo pesado. Angela saca su pistola y entran sin una orden a la propiedad. Se dan cuenta que Kurt ha sacado todo y limpiado toda la evidencia. Lo cual, preocupa a Dexter, porque eso no le dará más fuerza a la acusación de un trozo de carne en el diente de hace 25 años. Harrison y Audrey, están teniendo una conversación. Pero ella, no se ve muy cómoda, y le pregunta por qué le rompió el brazo al chico en las luchas. Él, no quiere hablar de eso y se va. Aquí, y aquí, tenemos una tremenda referencia a Dexter. Oh, sí. Harrison, se pone estas prendas para trabajar lavando trailers en la estación de Kurt. Mientras vemos que Dexter, está cuidando a su bendición, pero no pasa desapercibido, pues Harrison lo confronta para preguntarle qué hace ahí. A lo que molesto de nuevo, se va del lugar, ya que debe de volver a trabajo. Cuando de pronto, alguien le se acerca y le ofrece un pastelito a Dexter. Este, es Kurt, quien dice que la casa paga y Dexter se lo come muy tranquilamente. A lo que aquí, tenemos momentos incómodos para ambos. Parece, que no se llevan del todo bien, cuando de pronto llega Angela con Logan, para poner en custodia a Kurt, por el delito de asesinato a Iris. Este, es fichado y sometido a investigación. Molly, no es bien recibida por Angela, por no haberle comentado lo que hizo con Kurt a sus espaldas. Vemos, a este hombre que aún no conocemos, pero le pide el favor a Harrison de bajar una carga. A lo que después de esto, le entrega una carta para su padre. Harrison, le entrega esta carta a Dexter, y cuando la abre, se encuentra este clavo, el cual, no sabe por qué se lo mandaría a Kurt. Así que piensa en dejar escapar unas ovejas, para que el oficial Logan tenga que ir a atender esa situación, dejando la comisaría sola, para que Dexter así, pudiera introducirse y tener una plática a solas con Kurt. A lo que una vez que lo hace, Kurt le confiesa, que sabe que el día que lo llevó a su casa, cuando estaba ebrio, sabía que no estaba nevando, sino que eso eran cenizas. Dexter, ya afuera, busca en internet de qué era el clavo, a lo que esto le hace recordar la pierna de Matt, la cual tenía una cirugía en ella. Así que ahora, sabe que Kurt conoce toda la verdad, pues confirma que él mismo fue a donde estaban las cenizas de Matt y consiguió ese clavo. Al día siguiente, lo vemos muy preocupado, pues ahora que su hijo está fuera de su control, Dexter está vulnerable. Harrison iba a su trabajo, así que Dexter le ofrece llevarlo. Vemos a Kurt, quien está confesando que su padre fue quien mató a Iris, aunque también vemos la escena real, donde vemos que Kurt fue quien la recogió en la carretera. Él quería llevarla de regreso al pueblo, pero Iris le mordió la mano y salió corriendo, a lo que Kurt utiliza su clásico sniper y asesina a la chica. Así que como no hay pruebas directas de que sea él, lo dejan libre. Dexter se entera que Kurt está libre, así que decide tenerlo en su mesa. Molly y Angela tienen una conversación donde le dice que Dexter es sospechoso, porque si él sabía lo que habló con Kurt, es porque lo grabó con su celular aquella vez, ya que era imposible que pudiera escucharlo desde cierta distancia. Saliendo, vemos a Kurt, quien se encuentra cazando a Molly a lo lejos. Harrison es rodeado por los chicos de la universidad, pero él saca su navaja y los ataca, a lo que pronto Dexter lo detiene. Esto lo molesta y le confiesa sus necesidades de lastimar, y que recuerda todo lo que pasó con Trinity, el día que asesinó a su madre. Dexter intenta acercarse a él, pero no se lo permite y se va con su amigo Scott, quien estaba pasando por ahí, a lo que Dexter ahora sabe que debió confesarle todo a su hijo y ayudarlo con sus necesidades oscuras, tal cual como lo hizo Harry con él. Va directo a su vehículo para retirarse, cuando de pronto, vemos al sujeto que trabaja para Kurt, quien le pega un levantón a Dexter. Sí, le pegaron un levantón, y eso fue todo lo que se vio en este grandioso capítulo. Sin duda alguna, el capítulo 8 tendría mucho que contar. Esperemos que esta serie siga así. No es un terror slasher tal cual, pero la filosofía que maneja esta temática es interesante. La vida de un asesino en serie con problemas de paternidad en la etapa adolescente de su hijo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu poderoso like. Y pondré en los comentarios qué te pareció este capítulo. Yo soy Mascarita Pacheca y nos vemos en otro video. Animas.